Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Efectivamente el encuentro ha crecido y precisamente por eso estamos aquí, porque ha sido un crecimiento que se ha dado mucho a nivel nacional, muchos estudiantes de universidades, sobre todo de literatura, ya nos reconocen y por eso mismo teníamos esta inquietud por presentarlo más a la comunidad chihuahuense, porque finalmente ese es uno de nuestros objetivos como encuentro, difundir esta misma tarea de la escritura dentro de la ciudad. Para esta quinta edición el encuentro se realizará del 18 al 22 de septiembre en la ciudad de Chihuahua, siendo la clausura el sábado 23 en la ciudad de Delicias. Esto es porque como la regidora bien decía, el escritor al que rendimos homenaje nació en Delicias. Es importante decir que este escritor, Jesús Gardea, decidimos nombrar así al encuentro, porque se trata de un escritor que ha tenido la oportunidad de ser reconocido dentro del país, pero no ha sido lo suficientemente difundido aquí en el Estado. Como principal sede se tendrá la Facultad de Filosofía y Letras, aquí se desarrollarán las mesas de ponencia principales o los talleres, pero también contaremos con sedes más importantes para las conferencias y presentaciones del libro, como pueden ser el Paraníofo Universitario, el Congreso del Estado, o el Centro Cultural Universitario Quintagameros. Con respecto a los horarios y las sedes, todos se van a poder consultar a partir de las 11 de la mañana de este mismo día en nuestra página de Facebook, que nos encuentren como Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea. Para este encuentro tratamos siempre de lograr un equilibrio entre lo internacional, nacional y local, y por eso mismo tenemos a presentadores internacionales como Noa Cicero y Efraín Galindo. Noa Cicero es un poeta de Las Vegas, Nevada, y Efraín Galindo es un narrador de Cuba. En cuanto a lo nacional, pues contamos con la presencia de Pura López Colomé, que es una poeta y traductora del inglés, a César Bringas y a Alexis Casas Celeno. En cuanto a lo local, vamos a presentar los libros de María Dolores Guadarrama, que es una poeta de Cuauhtémoc, a Víctor Velo, que es un dramaturgo de aquí de la localidad, así como a Inert Cimental y a Arturo Loera, un poeta de Chihuahua. Para la conferencia inaugural, que será realizada el 18 de septiembre a las 6 y media horas, en el Paraníofo Universitario, tendremos el honor de estar acompañados por Ignacio Solares. Ignacio Solares es un escritor, dramaturgo y académico. Ha publicado obras como Columbus, Madero, El Otro y La Inútil. Es muy importante, ha sido muy reconocido, sobre todo, por ejemplo, ha ganado el premio Javier Villanrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura, en 2010, y en el 2016 se le otorgó un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para el mismo evento contaremos con la presencia del rector de la universidad y con las autoridades de gobierno. Y, pues, básicamente esto sería todo. Como les digo, pueden encontrar todo nuestro programa en la página de Facebook. También durante la inauguración se van a estar difundiendo todos estos eventos.